Hacia Belén caminaba, señora Virgen María y el bueno de San José marchaba en su compañía jornadita de Belén, con gustos de abrigaría que va cayendo la nieve y está la noche muy fría que va cayendo la nieve y está la noche muy fría A prisa señor José, mire de la borriquilla que ha de nacer en Belén, la más grande maravilla si van solitos los dos, ninguno se entretenía hablando cosas de Dios, pasa la noche y el día Llegados a la Belén, mesón y posada mía y al pobre de San José las lágrimas le caían no te apures dulce esposo, dice la Virgen María que si otra cosa no hallamos, aquel portal bastaría que si otra cosa no hallamos, aquel portal bastaría que se le han encontrado, donde doméstia había la Virgen como es tan buena, el carpintero le decía a puestas de buen marido, hasta que amanezca el día que si llegase la hora, yo misma te avisaría que si otra cosa no salía y que si otra cosa no hall dai y que si otra cosa no hallamos, y que si otra cosa no ha contado y ahí donde también queундucha se팅en y ahí a Zion